La infanta Cristina ha renunciado a recurrir el auto por el que el juez instructor del caso NOS, José Castro, la ha citado a declarar como imputada y comparecerá ante el juez en la fecha que se señale a tal efecto. Así lo han transmitido este sábado sus abogados en un comunicado, decisión que ha sido valorada muy positivamente por la Casa Real. Los abogados de la infanta explican que tras una atenta labor de estudio mantienen su absoluta y firme discrepancia con los argumentos para imputar a doña Cristina. Asimismo han especificado que aunque la respuesta natural sería interponer un recurso de apelación por no encontrar fundamentos jurídicos, no se les escapa los efectos colaterales que tendría. Además han añadido que doña Cristina es consciente de su vocación de servicio y han incidido que está totalmente convencida que su actuación ha sido siempre confiada, transparente y respetuosa con el derecho. La decisión de la infanta se produce después de que este viernes viajara a Madrid donde previsiblemente haya tenido la oportunidad de conversar con el rey don Juan Carlos. No obstante, esto no se ha podido confirmar. La hija menor del monarca ha sido cita a declarar como imputada el próximo 8 de marzo y la renuncia a recurrir era una de las alternativas que estaban valorando de cara a adoptar una decisión definitiva antes de que concluya el plazo del que disponen para impugnar la resolución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!